Y hoy te traigo unas noticias revientasillas como no tienes idea, así que agárrate porque ahí te van. Pero antes, contexto. Como bien sabes, Netflix deriva en diversas regiones todos los contenidos referentes a lo que hay en su plataforma. Ahora bien, la región de Latinoamérica como tal es una sola, pero la divide en dos diferentes idiomas. Lo que es Brasil con solamente portugués y todos los demás que hablamos español. A excepción de Chile. Pero no sé, Netflix mete a los de Chile con los que hablamos español. Yo creo que los chilenos han de estar molestos por eso. ¡Es broma, carajo! Sigo con el contexto. Cuando Netflix va a estrenar nuevos episodios de alguna serie, los precarga en su plataforma, los tiene digamos como ocultos, como en bloquear, y está a la espera para nada más darle... ¡Pum! ...desbloquear y que se nos estrenen en... Dependiendo la región, claro está. Pues acaba de llegar la noticia hace unos cuantos segundos... ¡Ahí te va, güey! ¡Ahí te va! ...que acaban de precargar para nuestra región de Latinoamérica... ...el regreso de Shabondi, la isla Gyojin y no solamente eso... ¡Pum! ¡Hazard! Así como lo estás escuchando, ya están los episodios del doblaje de One Piece en latino de estas sagas precargados. No están estrenados, no te me vayas por atrás. No me agarres la tangente. Están precargados en la plataforma a la espera de que los señores de traje digan... ¡Ja! ¡Libérales las migajas a los plebeyos! Y podamos tener estos nuevos episodios estrenados. ¿Cuándo van a llegar? Aún no lo sé. Se estrenan este primero de mayo, lo dudo mucho. Que si se estrenan este uno de mayo no... Yo voy a ir para atrás, güey. Pero como siempre sabes que de la manera más confiable, como lo hemos hecho durante ya estos dos años... ...cualquier noticia te la voy a traer al momento. Así que por favor suscríbete porque sabes que vas a enterarte al mero riatazo... ...cuando lleguen los nuevos episodios del doblaje de One Piece en latino. Según mis expectativas, iban a llegar en agosto. Pero ¡ay! Se me hace que nos están haciendo el milagrito. Prender la veladora funcionó y probablemente no lo estrenen antes. Pero ahora sí, vámonos de aquí. Sí, cierto, antes de que se me olvide. El capítulo 590 que es el One Piece por Dragon Ball portónico... ...que estrenó ETC, la cadena chilena, ¿se acuerdan? También lo van a subir a Netflix. Por si no has visto este especial de Dragon Ball por One Piece... ...por quién sabe quién alguien de relleno... ¡No es cierto, tal vez, carajo! Lo van a subir a la plataforma también, ¿ok? Si quieres ver que nos van a quitar los episodios de Skype... ...del doblaje de One Piece en latino... ...dentro de unos cuantos días te dejo este video acá también... ...muchísimas gracias a los miembros del canal... ...muchísimas gracias por sus supergracias en los comentarios... ...mi nombre es Jicarino... ...y como siempre... ¡Adiós!